Y su mujer Voy con el gamer, güey, chau Este vuelo es porque no lo sigo Ay, es que no mames, sería verguísima, güey Un juego de miedo de Gears, güey Un juego de terror de Gears Que tú digas, no mames, qué pedo, ¿no? Que te cagues, fuera de pedo Ay, llega huevo, ching su madre Ay, perdón, perdón, perdón Ay, Dios Aquí es donde se va toda la mierda, ¿verdad? Hola, tengo 2700 bits Te los quedas o los triplico al siguiente streamer A ver No eres mala persona si te... Gears, cabrón No, la verdad no soy mala persona No, que chinga su madre el próximo streamer Bueno, no, espérate, espérate, espérate Aquí se va a definir qué tan buena persona soy ¿Cuántos güeyes han llegado hasta este momento? Aquí vamos a definir qué tan buena persona soy Porque me interesa que tu video llegue a 10 minutos O 8, o los que necesites para monetizar Si todavía no llegas a los 8 minutos, el que sigue Por favor Así es Cuatro, ¿no? Y te voy a acabar el video aquí Mejor síguele Si no Pues no Ese es mi parámetro Creo que es bastante justo ¿No? Apenas dan cuatro Perdón El que sigue entonces El que sigue entonces El que sigue entonces Vale, el que sigue Es buen parámetro Qué bueno que piensan el contenido Ok, regresamos a 8100 Que fue el último donde paró, ¿vale? 8100 Este ya es una cantidad tentadora para cualquier streamer, ¿eh? Todo no ¿Qué?